El cuarto es dura En el barrio La Caximba se ha formado una corredera En el barrio La Caximba se ha formado una corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y con sus pirelas Allá fueron los bomberos con sus campanas y con sus pirelas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó El cuarto de Tula del Coyo Candela se quedó huida El cuarto de Tula del Coyo Candela se quedó huida